¿Qué pasará precisamente con estos más de 100 recursos interpuestos contra el reglamento de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que decretará el presidente Ortega? Veamos las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Se le consultó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, sobre qué pasará con todos los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por parte de tantas organizaciones contra el reglamento de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779. Pero son tantos, ¿verdad? Habría que ver cuál es el mecanismo que se va a utilizar, si se va a acumular, si son acumulables. Una vez que eso ocurra ya veremos cuántos llegaron y qué es lo que se puede hacer, si se pueden resolver en términos generales o si hay que resolverlo o se pueden acumular algunos y otros no. Eso depende, ¿verdad? De muchos factores. Se le consultó a Ramos y a la fiscal general de la República de Nicaragua, doctora Ana Julia Guido, sobre qué tipo de inconsistencias habían encontrado entre el reglamento y la Ley 779, a lo que respondieron que lo único que se tiene que revisar es la interpretación de algunas palabras que no se entienden. No se trata de que haya contradicciones, sino simplemente de aclarar algunos aspectos en los que, bueno, en la aplicación no se entiende muy bien, entonces es necesario que lo volvamos, ¿verdad? A revisar y ya lo hemos hecho y ya existe una propuesta. Pues son ajustes que hay que hacer, ¿verdad? De interpretación, de algunas palabras nada más, que en su momento se van a dar a conocer. ¿Se va a reformar entonces el reglamento? Podría ser, no puedo asegurarlo en un 100%. Es una propuesta que hay de algunos fiscales y jueces que se reunieron con magistrados y con la fiscal general, ¿verdad? Donde ellos estaban proponiendo hacer algunos ajustes en la parte que tiene que ver directamente con la aplicación de la ley. Para Noticias LPTV, soy Ana Martínez.